Nos preocupa la guerra abierta en el seno de compromiso a raíz de las acusaciones de pucherazo por parte de una de las candidatas. Nos preocupa que hayan sido los despachos de la vicealcaldía del Ayuntamiento de Castellón el lugar donde se ha custodiado el censo de compromiso para estas primarias. Y nos preocupa el pacto contra Natura con que Podemos y el silencio de la alcaldesa están llevando a la deriva a la ciudad de Castellón.